Simpatizantes del gobierno de Bolivia salieron a las calles la noche del miércoles en apoyo a la detención del gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el principal líder de la oposición. Camacho pasó la noche en una celda policial de La Paz para responder por cargos de presunto terrorismo con relación a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas. En La Paz, simpatizantes del gobierno pedían justicia. Yo creo que con toda justicia hay muchas muertes que se han visto en Bolivia con el golpe de Estado y yo creo que es hora de que pague. Yo creo que nuestro gobierno se ha puesto de lado. Ahora creo que no querían detenerlo, pero ahora sí yo creo que está detenido y tiene que pagar. Camacho fue detenido el miércoles por la policía y llevado a La Paz, donde espera una audiencia con un juez que podría decidir enviarlo a prisión preventiva u otorgarle arresto domiciliario. Ante el fiscal que lleva el caso, Camacho se acogió al silencio. Su defensa entregó una nota en la que dijo que mi única culpa es haber defendido la democracia y haber detenido al fraude. Camacho es acusado de presunto terrorismo por miembros del gobernante Movimiento al Socialismo más liderado por Morales. Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019 en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo y que fueron denunciadas de fraudulentas. En poco más de 20 días de protestas, 37 personas murieron en las protestas que Camacho lideró. Por esos hechos fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Yanine Áñez y más de medio centenar de líderes opositores y militares están en la cárcel y procesados por supuesta conspiración y terrorismo. El opositor Comité Cívico de Santa Cruz anunció que se reuniría este jueves para definir una respuesta contundente al gobierno al que acusa de impulsar una persecución política, dijo su presidente Rómulo Calvo. Anne-Marie García, Associated Press.